Bueno chicos, y bueno, sigue la criba de Barcelona, sigue los descartes de Romal Koeman y después de Luis Suárez han caído otros tres que ya ha comunicado que no continúan Rakitic, Untiti y Arturo Vidal ¡Vamos a ello! Bien, pues como decía y como sabemos antes, salió la noticia de que Romal Koeman habría comunicado a Luis Suárez que no cuenta con él para la siguiente temporada Eso ya es prácticamente oficial, todos los medios han hablado de eso todos los medios lo aseguran y ahora mismo han salido otros tres nombres encima de la mesa Primero cuenta con Jordi Alba, va a contar con Jordi Alba, algo que yo no veo bien del todo Yo también largaría a Jordi Alba, sinceramente, creo que es verdad que futbolísticamente le quedan años buenos Eso es cierto, él le ha dicho, según los medios, que quiere la mejor versión de Jordi Alba que quiere al mejor Jordi Alba, que confía en él Pero yo, sinceramente, le hubiese dado salida a Jordi Alba Creo que es uno de los pesos pesados, uno que no aporta nada positivo al vestuario Es mi opinión Ha tenido comportamientos, actitudes ya desde la época de Luis Enrique que sinceramente a mí no me gusta y de hecho Luis Enrique lo ha dejado fuera de la selección Por algo será Y yo del criterio de Luis Enrique me fío y mucho Y mucho Luis Suárez tampoco va a contar con él Ya hice antes un vídeo, ahí tenéis la opinión Y ahora mismo se han sumado tres más a la lista de descartes Sinceramente, uno me sorprende Uno me sorprende El primero sería Samuel Untiti 26 años, lógicamente, lo descarta por su alta ficha Está cobrando muchísimo dinero y, sobre todo, sus problemas físicos Lleva dos años sin apenas jugar Juega 15 partidos por temporada Los 15 que hace, lógicamente, no los hace bien porque no está en forma Porque no tiene ritmo de competición Y no puede tener más a un hombre así Ha tenido muchas oportunidades Ha pasado de operarse Y todo, por lo cual, bueno, ahora están sufriendo las consecuencias Y es que el club le busca una salida Según dicen, es muy difícil que pase Untiti Las pruebas médicas en cualquier club Las pruebas físicas Que es muy complicado que las pase Y eso es un problema para darle salida El Barça le ha dicho que se busque equipo Pero claro, no es tan sencillo Pero ya estamos viendo que el Barça Es capaz de rescindir los contratos de los futbolistas Ronald Koeman ha pedido que, por favor, cueste lo que cueste Tienen que darle salida a estos futbolistas Por eso el Barça se va a reunir con los abogados de Luis Suárez Para llegar a un acuerdo Creo que es algo... Bastante serio esto Koeman va en serio Koeman dijo que iba a tomar decisiones Y lo está haciendo Desde luego creo que la manera de actuar de esta directiva no es correcta Creo que son futbolistas que han dado muchísimo al club En el caso de Luis Suárez De Rakitic y de Vidal Que vamos luego a hablar de ello Y creo que por lo menos se merecen que el propio presidente Les llame Que se reúna con ellos, ¿no? Un cara a cara Mandan a Ronald Koeman a hacer el trabajo sucio Mandan a Ronald Koeman a llamar Y como que es él el que los echa, etc. Creo que no está bien hecho esto Bien por Ronald Koeman por tomar la decisión Pero creo que también el presidente tiene que hacer algo en todo esto Él con no dimitir Ya está, ya hizo todo No es así Por lo cual, Samuel Antiti Uno de los descartados Yo esto lo veo bien La paciencia tiene un límite Su actitud tampoco es nada buena Así que Antiti fuera Repito, decisión correcta Da pena que un futbolista de 26 años Con el potencial que tenía Y con la calidad que tenía Antiti Se tenga que ir de esta manera del Barça Una pena porque El futuro estaba asegurado Asegurado El siguiente, Rakitic Bueno, con Rakitic El Barça sí que le busca salidas desde hace bastante tiempo Rakitic parece que no quería salir Rakitic, bueno Tuvo ofertas muy buenas El Barça en su guía las rechazó Y ahora le queda un año de contrato Es el momento perfecto para sacar algo de dinero por él Aunque, bueno Él quiere ir al Sevilla El Tottenham de Mourinho también lo quiere Vamos a ver si el Barça Intenta sacar aunque sea 10-15 millones por él O Le da también la carta de libertad Pero claro Dar la carta de libertad Rescindir contrato Tienes que pagarle una cantidad Y el Barça tampoco estaba para Tiar cohetes Rakitic Yo sí que Creo Que debería salir Sí que considero que su etapa en el club Ya está Ha dado muchísimo Incluso marcando un gol en la final del año 2015 De la Champions Es decir, Rakitic es historia del Barcelona Uno de los mejores fichajes Que vino por apenas 20 millones Y que ha rendido a las mil maravillas Esto es una realidad Pero luego poco a poco Rakitic también ha cogido peso en el vestuario Ha tenido actitudes ya de estrella Que a mí no me gustó nada Y lo critiqué en su día Cuando se fichó a Frenk de Jong Que dijo Rakitic Que su posición Ya estaba ocupada Una actitud Como digo De estrella De peso pesado De aquí mando yo Y da igual que venga ese chaval Que la posición está ocupada Por mí A ella se ven un poco los aires La actitud Ahí fue cuando el Barça Ya dijo Este tío Igual hay que echarlo Igual hay que echarlo Y es el momento perfecto Como digo También creo que debe irse por la puerta Grande No por la puerta de atrás Ninguno de ellos Creo que Barça debe ser elegante En todo esto Debe hacer una limpieza Sí Todos la hemos pedido Hacer una limpieza Pero hacerla bien Hacerla bien No Esta chapuza Que están haciendo Venga Kuman Llama tú Y dile que lo contamos con él Que se busque equipo No por favor Seriedad Y las cosas bien hechas Porque es que Somos el hazme reír En el terreno de juego Y fuera del terreno de juego Un poco de seriedad Y de respeto Y por último Para mí el caso Que menos entiendo El Arturo Vidal Solo puedo entender El caso de Arturo Vidal Por dos cosas Y es que tiene 33 años Lógicamente es un hándicap A tener en cuenta ¿Vale? Y luego que termina El contrato El año que viene Por lo cual Si hay una Oportunidad De sacar dinero Por Arturo Vidal Es ahora Porque el año que viene Se va a ir gratis Y el Barça No lo va a renovar ¿No? Entonces el Barça Como está Necesitado de dinero Considera que por Arturo Vidal Todavía pueden sacar 15 millones Una cosa así Bastantes lo quieren Como la Juventus El Inter Por lo cual Ahí van a intentar ellos Sacar algo de dinero Por Vidal Aparte que tiene Una ficha también Muy alta el chileno Pero es cierto Que el chileno Si vamos a ver El rendimiento Arturo Vidal Se ha ganado Continuar El rendimiento De Arturo Vidal Yo creo que nadie Puede decir nada ¿Podemos quedarnos Todos con el 2 a 8? Entonces que se vaya Messi Y que se vaya también Marandre Ter Stegen Que se vayan todos Si vamos a fiarnos Solo del último resultado Que se vayan todos Pero no es así No es lo justo Arturo Vidal Ha sido el mejor Centrocampista Este año del Barcelona Por números Ha sido el mejor Con 8 goles Goles importantes Que hay gente que dice En partidos Contra el Eibar Contra el Betis Partidos de Liga Donde se gana la Liga Cuando el Barça Pierde contra Osasuna Es el Osasuna Pierdes la Liga Ahí O sea Un poco de respeto Partidos muy importantes Los que ha marcado Arturo Vidal Muy importantes Y ha sumado Muchísimos puntos Y creo que Tener experiencia En el equipo Y un tío Que corre como corre Arturo Vidal Creo que es necesario Y más La manera que quiere Jugar Ronald Koeman Con doble pivote Etcétera Creo que Arturo Vidal Puede aportar muchísimo Todavía Y lo ha demostrado Y si se va gratis El año que viene Pues se fue gratis A poco es el fin del mundo Pero ahora Mal venderlo Por 10 millones Comunicarle por teléfono Oye es que no contamos contigo Cuando creo que sinceramente La actitud En el terreno Juego Rendimiento De Arturo Vidal Vamos El Camp Nou Lo aplaudía siempre El Camp Nou Ovacionaba siempre Arturo Vidal Siempre ¿Por qué era? Porque era el único Que ponía cojones Y ponía ganas Que contagia A todo el equipo Y yo tampoco Le he visto Ningún comportamiento De estrella Solo es verdad Que a veces Se quejó un poco De veis Que no jugaba Que él creía Que tenía que jugar Muchísimas más Cuando llegó Eso fue al principio Cuando llegó Que estaba viendo Que era suplente 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 Salía Lo hacía mejor Que Rakiti Mejor que Sergio Roberto Mejor que todos Pero seguía siendo suplente Lógicamente Él viene de Estar en el Bayern De estar en la Juventus Titular siempre De ganarlo Prácticamente todo Y de repente Se ve suplente Cuando está viendo Que juega mejor Que los otros Pues te quejas Eso también es lícito A ver si vamos a tener ahora Con la boca tapada A los futbolistas No Yo creo En el caso de Arturo Vidal Me parece A mí Que es algo más De directiva Que quieren sacar dinero Que de Ronald Koeman Pero bueno Aún así me parece injusto Me daría pena Y ahora lo he dicho Una cosa es lo que Haya comunicado Ronald Koeman Que no cuenta con Este, este y este Y otra lo que se haga En principio Son los que cuentan Con él Sería con Busquets Cuenta con él De momento Aunque no le importaría venderlo Con Sergio Roberto Aunque va a tener un rol Mucho más secundario Y con Jorge Alba Con esos tres Seguramente cuente Y no cuenta con esos Luis Suárez Rakitic Untiti Y Arturo Vidal Ahora por supuesto Os pregunto a vosotros ¿Qué os parece Estas tres decisiones más? ¿Qué os parece La criba Que está haciendo Ronald Koeman? ¿Estáis de acuerdo con él? ¿No lo estáis? ¿Creéis que es necesario? ¿Creéis que estos tres Merecen salir? ¿Cuáles sí? ¿Cuáles no? Ya sabéis Dejadme todo en los comentarios Apoyadme con un enorme like Como siempre Hacéis suscribiros Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo ¡Gracias!